Vamos al rincón de recomendaciones literarias y llegan de la mano, por supuesto, de Adela Dura en Buendío Uruguay una vez más. ¿Cómo estás, Adela? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy bien. Sinceramente, es un placer recibirte. Sinceramente. Bueno, estábamos hablando justamente de la realidad argentina, de lo difícil, y había hasta ahora una duda de si Cristina Fernández de Kirchner se iba a presentar. El lanzamiento de su libro en la Feria del Libro, para mucha gente fue más un acto político que una presentación del libro, y en realidad lo que hizo fue confirmar que Cristina se presenta. Bueno, en los hechos fue un acto político, y también dado incluso las características de los invitados. Exactamente. Básicamente, este libro que Cristina escribió ella misma, la gente de la editorial ha dicho que ella lo plantearon hace ya tiempo antes, que salía todo el tema de los cuadernos. Y bueno, la presentación en la Feria que estamos mirando aquí, las imágenes, fue una cosa muy orquestada en la cual los periodistas, había solamente algunos periodistas invitados, lo cual generó mucha molestia, porque, a ver, la Feria del Libro es un lugar abierto, y donde no debe haber digitado qué periodista entra y qué periodista no. Sí, y sin preguntas. La Nata estuvo muy enojada. Sin preguntas. La presidenta de la... La directora de la Feria del Libro fue quien lo presentó. El único libro que presentó esta mujer fue este. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué presenta solamente el libro de una mujer que está, con esto, tirándose a candidata? La Nación, por ejemplo, publicó quién estaba en primera fila, quién estaba en segunda fila, porque ya eso fue visto como, a ver, quién estaba allí y quién no estaba. Cada detalle de la presentación. Se habla de una Cristina más buena, hay como una Cristina buena ahora, ella está mostrándose como más dulce, más conciliadora, más moderada. Y el libro, bueno, llegó antes de ayer a librerías, así que ayer recién lo empecé a leer. Puedo decir, bueno, es un éxito de ventas como hace años que no hay en Argentina. Se habla de 220.000 libros a una semana de lanzamiento. No hay antecedentes. Los libreros dicen, lo sacan de las manos, la gente compra de A3 y A4, se agotan antes de que lleguen a la vidriera, digamos. Y, bueno, un fenómeno que para la industria del libro, que está muy alicaída, obviamente es una inyección muy buena, porque no hay muchos antecedentes de un libro con tanta, 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 tanta venta en tan pocos días. En el imaginario siempre se tiende a pensar que cuando se trata de una figura del espectro político y un libro, son los adherentes los que van a buscarlo. No. Rara vez son únicamente los adherentes. Aquí, el mayor éxito de ventas reciente de no ficción es Una oveja negra al poder. Y yo te aseguro que no eran solamente los adherentes a José Mujica quienes lo compraron y quienes lo leyeron. De hecho, en Twitter se han hecho varios comentarios. Hay mucha crítica hacia la escritura, hacia la parte, digamos, más... Cristina es una mujer que escribe bien. Ella, bueno, saben todos ustedes, es abogado. Y ella, en la página, muy rápidamente dice, yo escribí, siempre escribí los discursos a Néstor. Ella le escribió los discursos a él. No así, ella no escribe sus discursos. Pero el libro, debo decir, todo el tema de la presentación me parece que está muy bien. Las críticas a decir, no corresponde que a los periodistas se haga una lista de cuáles pueden ir y cuáles no. Todo el tema de cómo estuvo digitado me parece que no está bueno cómo se habla de eso. Pero el libro lo empiezas a leer y te engancha. Ahora, no es el libro de una expresidente, es el libro de una mujer que está postulando. O sea, habla del pasado, de todas las causas, de todo lo que ella dice que le han inventado, la salud de su hija, toda la persecución que seguro ella el gobierno de Macri está haciendo. Pero está mirando para adelante, es una mujer que está en campaña claramente. No, no, no. Claramente. El que saca este libro en este momento habla clara de una intención. Claramente de hacia dónde va. Sí, vamos a verlo. Así que, bueno, acaba de llegar a Montevideo. Vamos a ver si en Uruguay va a ser ese fenómeno de venta. Yo creo que hay mucha expectativa aquí en Uruguay con lo que pase con la política argentina. Así que siempre interesa como aquello de que cuando ellos se refrían. ¿No? Sí, 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 ahí está. El dólar, estamos todos pendientes de Argentina también. Así que, bueno, vamos a cambiar de tema. Hablando de Argentina, pero desde otro ámbito. De un hombre que además es muy hincha de Cristina, que de hecho estaba en la presentación, en muy adelante, que es generalista, que es Tute. Ustedes lo conocen si leen a veces La Nación o es la contratapa de Tute, este gran dibujante, humorista, que tiene 44 años y es hijo de Caloy. Caloy, yo digo Caloy, digo Clemente, digo papelitos, el mundial, una historia para tanta gente tan querida, ese dibujante argentino que fue, bueno, que murió en 2007. Y Tute tenía adoración por su padre, adoración por su padre. Entonces empieza el libro diciendo, mi padre tiene cáncer y mi padre muere. Y cómo él empieza a hablar con su inconsciente en este libro que se llama Diario de un Hijo, donde habla mucho de la fascinación y la adoración que él tenía por ese padre. Cómo él quería dedicarse al dibujo, veía a su padre que era su trabajo. Y cuando le va con los primeros dibujos y el padre le dice, bueno, te podrías dedicar al diseño gráfico. Después el momento en el cual, mirá, esta es la buenísima, la imagen de su papá, lo idealizado que él lo tiene, a Caloy. En un momento la madre, él le dice, mi mamá, ¿te gustan los dibujos? Y la madre dice, te quedaron bárbaros. Y él le dice, son de papi. Muy duro, empezaron a diferenciarse. Una sola vez se expusieron juntos, pero bueno, la fascinación de él, cuando el padre lo empieza a reconocer y todo el ambiente en una relación muy buena, un día llama a Quino a pedirle que le escriba un prólogo en un libro, Quino pasa, le dice amablemente que no, y cinco años después está Tute en el supermercado y lo llama a Quino a felicitarlo por su dibujo ese día en La Nación. Se le cae todo en el supermercado. Y Quino después, en un prólogo que escribió unos años después, dijo que él es el mejor hoy. O sea que Tener es como que ya le pasó la posta. Le pasó la antorcha, las viñetas. Un ejemplo de lo bien que se ha incorporado Tute al día a día del Río de la Plata, es la cantidad de veces que lo he visto viralizado. Sí, sí, maneja muy bien las redes también. Claro, te pasan las viñetas por WhatsApp o lo replican en Facebook o en Twitter. Tuve gusto de charlar con él y es un tipo sumamente agradable. Muy agradable. Es un hombre que maneja muy bien la ternura, la inteligencia, la información. Le importan mucho las relaciones personales, esa cosa muy, muy sentida. Hay quien dice que es bastante mejor que el padre en realidad él. Y bueno, así que sería como una de esos casos que supera a su padre. El libro tiene cosas divinas. Tengo muchas ganas de hablar. Por ejemplo, verañaban con Fontana Rosa. Y acá hay un dibujito de todos los hijos de Caloi, o sea, Tute y sus hermanos, luchando con Fontana Rosa en la cama. Y hay cosas divinas también, ¿no? En las últimas ocasiones en Piriápolis, en la mesa esa de Saldos, que está en la Rambla, me di una paliza de Caloi y de Fontana Rosa a precios bajísimos. Divino. Así que este libro, te digo la verdad, en un momento él habla con su inconsciente, habla con sus psicólogos, siempre con esos dibujitos muy divertidos. Y él dice, ¿cuánto demora un duelo? Yo pensaba, tengo una persona muy cercana que justo perdió a su padre y le escribí ayer y le dije, comprártelo ya, porque realmente eso de cuánto demora un duelo, cuánto se llora, cuántos litros de lágrimas hay. Después se encuentra un amigo y le dice, perdí un brazo, perdí un pedazo de mi cabeza. O sea, toda esa sensación de realmente un amor muy fuerte por su padre y una relación muy cercana. El último mail que te mandó, todas esas cosas que, bueno, que cada duelo es tan personal, pero es un libro muy lindo. No es un libro triste también, tiene mucha ternura y mucho cariño. Vamos a pasar al último. Pensaba, cuando un padre es tan querido, como además la gente todo el tiempo te lo está representando. Quiroga. Quiroga, ustedes saben que a mí me pasa, por ejemplo, que a mis hijos les cuesta engancharse con la lectura. Tengo hijos de uno de 17 y una de 10. Sobre todo a la de 10 le cuestan los libros con mucha letra, pero sí me agarra, viaja con la novela gráfica. Entonces, por eso estoy muy atenta a este género, del cual no soy una especialista, porque hay todo un tema de dibujo y eso que hay que ser muy fina, muy experta. Pero, qué bueno. Quiroga, allí estamos viendo justamente el almohadón de plumas. Entonces, cuento, digamos, cuento visual y cuento que todos conocemos y que casi que es imposible que no te enganche al almohadón de plumas, porque es una historia espectacular con ese bicho que te va chupando la sangre. No, no, no. Es un libro hecho por argentinos que se consigue aquí y tiene tres novelas de Quiroga. Eso es lo que yo digo, es una muy buena puerta de entrada a la literatura, a la novela gráfica. No hay demasiados libros de este tipo para ese público entre joven, preadolescente, que de repente le cuesta leer. ¿Viste cuando vos leías el Tony? Y yo leía el Tony porque era lo que había cuando no eras tan lector. Bueno, este Quiroga hay que tenerlo a mano porque ese chico joven que de repente te cuesta y que él mismo puede tener un poco de interés. Y además Quiroga, digo, el liceo, el uruguayo, la maestra, todo te cierra. Por donde lo mire te cierra, el dibujo está bien y el libro está muy bueno. Me encantó. Muy buenas recomendaciones, Adela, desde ya. Así que las tomo en cuenta cualquiera de Diario de un Hijo y Quiroga. El de Cristina ya lo tengo cortesía de la editorial, pero el de Diario de un Hijo y Quiroga los quiero leer sin duda. Más bien. ¿Nos reencontramos próximamente? ¿Cómo no? Un placer, Adela, como siempre.